Querido Jaime, qué interesante para el análisis esto que planteas del referendo, ¿no? Sí, y todo depende de cuántos millones votemos, ¿no? ¿Qué será el resultado? Positivo, negativo, obviamente yo tengo mi opinión sobre lo que ha hecho o no, lo que ha hecho bien o mal el presidente Andrés Manuel López Obrador y porque él mismo lo admitió en la última mañanera antes de la veda, ¿no? Que iba a ser algo así como un referendo también en el que pues él iba a ser un factor y determinar qué tan correctos están las mediciones de encuestadoras como por ejemplo Gallup, lo mencionábamos que desde Washington D.C. asegura que el presidente cierra su sexenio con el 80% de respaldo de la población de aprobación, mi querido Jaime Hernández. Mira, yo tengo la impresión, Vicente, de que en el caso específico de México las encuestas suelen ser menos volátiles que por ejemplo las encuestas que se realizan en Estados Unidos. Las encuestas de Estados Unidos tienen un elevadísimo grado de volatilidad porque en Estados Unidos sí hay lo que se conoce, siempre ha habido, lo que se conoce como voto oculto. En el caso de México no. Y además porque yo creo que desde hace ya bastante tiempo mucha gente tenía claro en qué dirección iba su voto. Nos los han venido cantando todas y cada una de las encuestas serias, serias, ¿no? Y el porcentaje en que se ha movido es mínimo. Por tanto, yo sí creo que incluso creo que nos vamos a llevar a una gran sorpresa porque si efectivamente, como creo y como vaticinó Andrés Manuel López Obrador, estas elecciones se dan en clave de referéndum, creo que van a ser realmente impresionantes las cifras a tenor de lo que estamos viendo en las calles, del tiempo, de la tardanza, del cuchicheo, de lo que se dice una gente a otra, ¿no? Y además ves el perfil del elector que está saliendo a votar. Son gente, por ejemplo, yo vivo en la zona sur de la ciudad que es working class, pero working, working, working class, la gente de aquí es brava y es gente trabajadora, humilde, bueno, hay colas que te quedas impresionado, ¿no? Y es gente que sobre todo va con el ánimo de decir queremos que continúe esto. Tú escuchas a la gente, tú dices, no, pues yo ya tengo mi decisión desde hace rato, ¿no? Ahora, evidentemente nadie puede vender la piel del oso antes de cazarla, ¿no? Porque los periodistas, pues, como dicen, el periodismo no es una ciencia exacta y ahí nos justificamos, ¿no? Pero yo tengo la sensación, tengo este pálpito de que esta noche vamos a celebrar realmente, no porque sea solamente Claudia Sheinbaum la elegida, no, sino porque finalmente, y esto quizá forme parte, si tú decides, si lo analizamos más adelante con más detalle, el proyecto que está en juego, que es más importante de lo que muchos imaginan, Vicente. Estamos hablando de un país que ha recuperado por primera vez, por primera vez, esta conciencia nacional que se había diluido en medio de esta corriente avasalladora del neoliberalismo, ¿no? Por primera vez ves tú a estos mexicanos votando, aguantando con su paraguas, quejándose, sí, pero aguantando, ves que hay una conciencia nacional. Y ¿sabes qué? Esa conciencia nacional es el ingrediente principal de un Estado soberano. Sin conciencia social no hay Estado soberano y sin Estado soberano no hay este convencimiento de todos nosotros que tenemos que defender el futuro del país, su soberanía energética, el avance de las clases más desprotegidas, la protección a los niños, la protección a nuestros ancianos, la protección a nuestros jóvenes. Eso es tener conciencia nacional. Y eso es lo que estoy detectando en las calles, querido Vicente. Pero insisto, esto merece la pena después hacer un análisis, porque creo que vale la pena, porque hay muchísimos elementos que yo estoy detectando en los recorridos que he hecho, Vicente. Pues aquí también reportaré lo que escuche, lo que vea mi querido Jaime. Por ejemplo, acaba de pasar una muchacha, una joven, quejándose de la desorganización, llama a ella en esta casilla y que le comentaron, es lo que acabo de escuchar, que solamente tenían 600 boletas en esta casilla especial. Así que seguramente habrá mucho que reportar más adelante. Yo te pido, mi querido Jaime, que nos permitas molestarte en el transcurso de la tarde, porque lo bueno está por venir. Así es, no, con yo aquí dispuesto, ya sabes, querido hermano, arrimando el hombro. Y sí, fíjate que llama mucho la atención y ojo, amigos, un aviso muy importante. Acuérdense que el principal factor que beneficia a la gente que no está de acuerdo con este proceso de transformación es desalentar, desalentar el elector. Que hace mucho calor, que tarda mucho la cola, que está mal organizado, por favor, tengan paciencia. De verdad, es muy importante lo que nos estamos jugando. Y aquí voy a estar al pie del cañón, mi querido Vicente. arroba Jaime Journo para que busque al querido Jaime en Twitter, ahora X, arroba Jaime Journo y en YouTube, apóyelo en su canal, ya sabe, no apto para cínicos. Y nos vemos al rato, Jaime. Aquí salí. Sale y vale. Y lo que diga tu dedito. Tu dedito. Eso. Vale. Mi querido Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, más años de periodista él que de vida yo. Con eso lo digo todo. Un maestro en estos quehaceres y, bueno, orgullosamente miembro de esta familia sin censura.